Mira quién es el hombre de 60 años que a la China Suárez por inventarle un romance. La actriz Eugenia China Suárez compartió un largo comunicado en el que enfrentó al empresario Guillermo Coppola luego de los rumores que inició el empresario en un programa de televisión sobre un supuesto nuevo noviazgo de ella. A través de su Instagram personal, la China Suárez publicó, dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su trabajo para joderle la vida a otros comenzó explicando la modelo. Comillas ¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad. Decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire, agregó en la siguiente publicación realizada sobre este tema. Tras revelar que se había comunicado con Coppola al enterarse de sus dichos. Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue, no dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal. Ahí se entiende, cerró. La modelo Eugenia Lachina Suárez actualmente se encuentra de viaje junto con su amigo Juan Manuel Cativa y en su tiempo libre. Les relató a sus seguidores a través de sus historias de Instagram la terrible pesadilla que tuvo la noche del viernes. Me la anoté porque no me la quería olvidar, reveló. En uno de sus interacciones con los más de 6 millones de seguidores que tiene en su red social, la actriz abrió la caja de preguntas bajo la consiga de Dime, y las consultas de sus fanáticos no tardaron en llegar. Una de ellas fue, comillas que soñaste anoche, chinita, a lo que la ex de Roger King respondió con un video desde la cama, por lo extenso de la explicación. Luego de contar que había anotado la pesadilla que tuvo para no olvidarla, continuó, fue muy real, soñé con un robo. En el video se la puede ver con un pijama rosa con bocas rojas, metida en la cama de un hotel y tapada completamente hasta la altura de la cara. Me tenían que robar y venir a las 2 de la mañana, yo ya lo sabía, no saben el dolor de panza que sentía yo esperando a que vinieran los ladrones. Reveló sobre la sensación que le dejó esa tenebrosa escena. Yo hablaba con su representante para pedirles que no fueran agresivos. Recordó el pedido que hizo en sueños a quienes intentaban asaltarla. Fue tal el miedo que sintió con esa pesadilla que terminó desvelada, no, no, fue horrible. Me desperté muy aliviada cuando me di cuenta de que estaba soñando. Pero no sé, punto algo está pasando, fue la conclusión que se llevó la modelo.